Cuando nosotros encontramos una víctima o un paciente que está sufriendo un atragantamiento vamos a encontrar un signo universal. El paciente coloca sus manos alrededor del cuello indicando que ya no puede respirar. La persona o el primer respondedor se va a acercar al paciente y le va a preguntar Señor, ¿se encuentra bien? ¿Está atrancándose? La persona que está sufriendo el atragantamiento va a afirmar Posterior a esto, nosotros, ¿qué es lo que vamos a realizar? Va a colocarse en la parte de atrás de nuestro paciente. Va a colocar su pierna en la parte media de nuestro paciente y va a brindar un apoyo ya para el mismo. De igual manera vamos a colocar lo que es nuestro puño con nuestro pulgar hacia adentro entre el esternón y nuestro ombligo. En este momento nosotros vamos a realizar compresiones abdominales hacia adentro y hacia arriba. Vamos a realizar este procedimiento hasta que el objeto llegue a salir. De esta manera estamos preparados para salvar una vida.